hola amigos de más terror mx soy su anfitrión el narrador de la obscuridad y hoy tenemos una historia que les pondrá la piel de gallina la historia que les contaré es realmente inquietante y aterradora habla sobre un niño llamado brian que parece vivir en un mundo paralelo y peligroso cuando duerme pero poco a poco descubriremos secretos aún más tenebrosos que nos harán cuestionar toda nuestra realidad la psicóloga que intenta ayudar a brian irá entendiendo este caso cada vez de una forma más retorcida tendrá encuentros y revelaciones que pondrán en jaque su cordura y al final cuando parezca que no puede haber nada más aterrador conoceremos a la criatura que da más miedo el señor tatler esta historia es de lo más espeluznante y les mantendrá en vilo hasta el último momento prepárense para no poder dormir por las noches después de escucharla así que si están listos para dejarse llevar por el terror comencemos les advierto que no es para débiles del corazón pero si creen que no les asusta nada empecemos o acaso tienen miedo no puedo nombrar la clínica concreta pero trabajo en un centro de investigación puntero que estudia los trastornos del sueño junto con nuestra investigación también ofrecemos tratamientos limitados en los que intentamos identificar o ayudar a personas con dificultades para dormir que no han podido obtener ayuda en otros lugares uno de los jóvenes con los que trabajo es un chico al que llamaré brian obviamente no es su nombre real tiene unos 12 años y acudió por primera vez a nosotros hace aproximadamente un año con lo que parecía ser un trastorno del sueño poco habitual brian había pasado la mayor parte de su vida diagnosticado de trastorno negativista desafiante y también de trastorno antisocial de la personalidad para los que no conozcan estos términos significa simplemente que brian es propenso a comportamientos violentos y a menudo hirientes caracterizados a menudo por una resistencia extrema a la disciplina personalmente creo que él es bastante dulce pero brian también ha apuñalado a tres niños distintos a dos profesores y una vez lo atraparon probando una trampa para usos con gatos callejeros brian también tiene un intelecto notable pero está totalmente desinteresado por las interacciones personales de cualquier tipo entre otras cosas tiene fijación por la recolección de armas y trampas ha robado de todo desde cuchillos hasta ingredientes para la pólvora y exige regularmente manuales de vivencia de las bibliotecas locales y otros objetos especiales que él considera importantes en una ocasión se escapó y recorrió más de 100 millas para conseguir una trampa para animales salvajes que estaba guardada en un museo aparentemente enamorado de su singular mecanismo de bisagra cualquiera que se interponga en el camino de este coleccionista corre un grave riesgo de ser atacado y como brian es inteligente y muy paciente estos ataques pueden ser bastante horribles no hay más que preguntarle a la profesora que encontró una aguja de coser en su bocadillo de jamón un mes después de confiscarle la navaja hicieron falta años de terapia para que los padres de brian descubrieran que coleccionaba estas cosas para ayudarle a sobrevivir a la noche desde entonces lo observaban mientras dormía y parecía bastante normal pero brian se obsesionaba en que tenía que llevarse estos diversos dispositivos a su habitación y tenerlos cerca mientras dormía sus padres acabaron cediendo y le permitieron llevarse estos extraños objetos a la cama cuando llegaba a la mañana las cosas extrañas habían desaparecido presumiblemente escondidas en algún lugar que ningún adulto conocía al borde de la desesperación y aterrorizados de que su hijo nunca superara su extraña fijación por los sueños y las armas los padres de brian acabaron llevándomelo a mí soy psicóloga del desarrollo especializada en trastornos del sueño o ioníricos calificada tanto en tsc como en neurociencia me encargaron que trabajara con brian con la esperanza de comprender exactamente por qué es tan diferente a los demás niños mis conclusiones son francamente demenciales verás todo empezó con pruebas realizadas a brian mientras dormía evidentemente tuvimos que permitirle que llevara armas consigo a la sala del sueño fue difícil convencer al comité de ética pero yo estaba decidida a obtener grabaciones de eeg del cerebro de brian mientras dormía y sabía que la única forma de que aceptara era si tenía algo que le ayudara a sentirse seguro desde entonces ha pasado casi todas las noches del último año en esa habitación y trabajando conmigo y el caso es que brian no está durmiendo parece que duerme pero no lo está conozco un cerebro dormido y él no está dormido en absoluto está consciente está tumbado con los ojos cerrados pero su cerebro no entra ni en la fase más leve del sueño se despierta fresco y no muestra signos de privación de sueño pero neurológicamente hablando el cerebro de brian ni siquiera se acerca al sueño según mi experiencia su actividad se parece mucho a la de los pacientes con trastorno de estrés postraumático a los que se les pide que cuenten sus experiencias traumáticas otras personas de la clínica han dicho que el cerebro de brian muestra similitudes asombrosas con los cerebros de los soldados veteranos tanto en estructura como en actividad me devané los sesos con este problema durante tres meses probé todas las máquinas del edificio y al final llegué a la conclusión de que los resultados eran exactos esto significa que siempre que los datos sean correctos brian es el único ser vivo que no duerme realmente desde entonces me han aconsejado que no publique científicamente estos resultados y entiendo por qué nadie me creería desde entonces ha aumentado el enfoque neurológico con uno psicológico lo cual supongo que es una forma elegante de decir que he hablado con brian extensamente normalmente reparto piruletas durante mis sesiones pero descubrí que brian apreciaba extrañamente la leche uhc y las briquetas de carbón tardé cinco largas semanas pero brian finalmente se sinceró conmigo y me reveló una historia de lo más peculiar dice que todas las noches cuando se va a dormir sueña dice que estos sueños ocurren en el instante en que cierra los ojos y terminan en el instante en que los abre al amanecer pero por cada segundo que se acuesta pasa un segundo correspondiente inmerso en su sueño dice que sus sueños siguen exactamente las reglas de la realidad los describe como 100% lúcidos sin nada de la realidad plástica asociada al sueño normal cuando le describí mis propios sueños brian pensó que eran divertidísimos y totalmente extraños para él hay un sueño y es continuo es una larga experiencia nocturna que se remonta a sus primeros recuerdos como él decía si en algún lugar está el sueño es aquí aquí hay pájaros de metal volando y cuadros que emiten mensajes estúpidos y gente a la que no le importa estar viva pero ahí ahí sólo hay vida y muerte y creo que eso tiene mucho más sentido que todo esto brian pasó a contarme que puede llevar cosas a su sueño cualquier cosa que tenga en la mano cruza con él preocupantemente esto coincide con mis observaciones cualquier cosa que lleve a esa habitación no está ahí cuando se despierta sus padres me dijeron que creían que había encontrado una forma de deshacerse de los objetos durante la noche pero nuestros dormitorios son seguros están en la superficie y no tienen ventanas no sé dónde podría poner medio galón de queroseno o 30 metros de cuerda pero lo cierto es que lo que se lleva no está ahí por la mañana simplemente mete estas cosas bajo las sábanas y puf las sábanas se cae y desaparecen ante la cámara como si fuera un truco de magia aún no me he acostumbrado a verlo pero ocurre estoy segura de ello por una corazonada llevé a brian a una clase de tiro con arco y le vi dar en todas las dianas durante dos horas seguidas en otra ocasión vi cómo se sentaba pacientemente y me cosía una herida que me había hecho al mover un somier roto ha arreglado muebles en la clínica ha matado pájaros de paso con una onda casera y una vez hizo un cuchillo con pedernal que recogió en un viaje a la playa sus conocimientos son amplios sus habilidades completamente superiores a las que debería tener cualquier niño normal cuando le pregunto por qué me dice que cuando se acuesta va a un lugar sin adultos lo describe como rico en vida pero peligroso los animales dice son como los nuestros pero diferentes está él y la naturaleza y lucha por su supervivencia con uñas y dientes durante una de nuestras conversaciones más largas le pregunté si alguna vez había visto a otras personas en ese mundo a lo que me respondió al principio sí pero no eran lo bastante buenos brian entonces me dio seis nombres no los repetiré aquí pero sonaban reales cuando los busqué conseguí encontrar artículos dispersos que mencionaban sólo a dos niños de seis y siete años con los mismos nombres habrían muerto mientras dormían cuando brian tendría sólo cinco años le llevé las fotos y enseguida asintió con la cabeza ella se cayó y se la llevaron primero me dijo mientras señalaba a una niña con un lazo rosa en el pelo ella sobrevivió más añadió mientras señalaba a la siguiente niña pero no por mucho estos niños habían muerto con un mes de diferencia y a miles de kilómetros el uno del otro no tenía ningún sentido pero brian estaba convencido de que las conocía aún más extraño al día siguiente vino y me dio un cordón rosa volví al claro donde cayó y lo encontré dijo señalando con la cabeza el encaje embarrado que tenía en la mano pertenecía a ella fue duro entonces pero algunos niños mayores nos ayudaron antes de que se la llevaron estaba andrajoso y anudado y ya no era un lazo pero al sostenerlo en mi mano vi que coincidía misteriosamente con el lazo rosa de la foto de aquella niña confundida y preocupada pregunté que se los ha llevado el señor tatler el señor tatler creo que uno de los otros jóvenes le puso ese nombre al principio nos agrupamos y uno de los otros chicos dijo que le recordaba a un monstruo de un libro que le leía a su padre el monstruo del libro se llamaba señor tatler desde entonces así le pusimos y el señor tatler intenta hacerte daño el señor tatler siempre nos ha perseguido no hay nada que se le parezca qué aspecto tiene el señor tatler bryan frunció en los ojos y se quedó pensativo un momento como la idea que tiene un insecto de un dios dijo antes de seguir leyendo su libro de arquitectura y simplemente vaga por ese mundo te casa si no puedo quedarme quieto mucho tiempo nunca se detiene nunca descansa puedes engañarlo y atraparlo pero nunca se queda quieto mucho tiempo eso significa que yo tampoco puedo quedarme quieto mucho tiempo tengo sitios para guardar cosas pero no puedo quedarme ahí y tengo que asegurarme de que mis cosas están repartidas a veces sabe esperarme escondiéndose en los lugares que he construido para mí así que tengo que estar preparado para ir a un sitio nuevo y asegurarme de que guardo muchas cosas de repuesto en distintos lugares es inteligente más inteligente que la gente creo como es ese mundo hay sabanas si sigues la puesta del sol y extraños bosques de setas si sigues la salida del sol y según la época del año puede hacer frío o calor pero yo me quedo sobre todo en la selva por la cobertura si tienes curiosidad la primera chica que murió intentó correr hacia el agua y se la comió una de las cosas que viven ahí así que hay más cosas que te persiguen además del señor tatler no los animales son peligrosos pero estúpidos sólo nos casa el señor tatler hay otros animales que lo intentan pero son sólo animales por cierto era un escorpión un escorpión sí lo que se llevó aquella chica me dio unos cuatro metros no tienen aguijón pero parecen escorpiones son muy sabrosos y los cocinas bien tampoco son muy listos es peligroso pero creo que es divertido matar cosas peligrosas me hace sentir fuerte entonces has intentado matar al señor tatler o no dijo bryan frunciendo el ceño no te conviene acercarte al señor tatler es rápido y demasiado grande aunque es grande sabe esconderse muy bien cambiando de tamaño y forma para encajar en los lugares extraños y es demasiado rápido para huir de él si te quedas quieto y te escondes o encuentras una forma de distraerle puede que no te vea así sobreviví yo cuando era demasiado joven para saberlo pero la mejor forma de vencer al señor tatler es saber dónde está y permanecer muy muy lejos de él no sé por qué pero me pareció convincente era tan decidido y hablaba con tanta determinación que no podía imaginarme a un niño inventándose todo aquello me dije a mí misma que no le creía que todo aquello no era más que un extraño trastorno pero aún así decidí que lo mejor que podía hacer por bryan era darle los recursos que necesitaba para sentirse seguro eso significaba conseguirle libros armas combustible cualquier cosa que pidiera al azar a menudo se despertaba en la clínica entraba a trompicones en mi despacho y empezaba a enumerar cosas concretas a cambio de que yo consiguiera esas cosas bryan accedía a dejar de atacar a la gente sus padres lo consideraron una especie de avance pero yo me sentía como un fraude la gente actuaba como si yo fuera una terapeuta increíble pero lo único que había hecho era comprarle a un niño ballestas cuchillos y kits de filtración de agua si alguien se hubiera dado cuenta me habría sentido humillada porque en el fondo sentía que creía secretamente algún elemento de esta historia pero funcionó y durante el último mes bryan y yo hemos desarrollado un estrecho vínculo tiene la actitud de un granjero hacia los animales y el amor de un jubilado por la historia curiosamente me recuerda a mi padre que una vez le rompió el cuello a un conejo después de que yo se lo llevara con una pata rota con la esperanza de dar a bryan algún tipo de educación empecé a llevarle a diversas excursiones una de las más instructivas fue al museo de historia natural bryan disfrutó especialmente aprendiendo cómo sobrevivía la gente antes de la agricultura pero cuando pasamos por delante de una exposición del periodo devónico se detuvo a contemplar una obra de arte que mostraba un anfibio de color marrón turbio se suponía que era uno de los primeros invertebrados que emigraron la tierra firme hace unos cientos de millones de años que gruñó que ocurre el color está mal dijo señalando a la salamandra de aspecto extraño cambian según la estación pero nunca tienen ese aspecto luego echó un vistazo a las distintas cosas que había en aquella habitación quien lo hubiera dicho murmuró para sí más tarde me hizo comprar un libro en la tienda de regalos que mostraba todas las cosas que había en ese expositor en particular aquella noche antes de dormirse se acercó a mí y me señaló cuidadosamente una planta fosilizada que había marcado con un rotulador rojo no tuve ni idea de lo que intentaba comunicarme hasta que entró en mi despacho a la mañana siguiente se acercó a mí y me puso algo frío y suave en la palma de la mano cuando bajé la vista vi una réplica viva y perfecta de la flor de libro podrías llevarte una cámara pregunté apenas capaz de comprender la asombrosa conclusión a la que estaba llegando lentamente para qué iba a usarla me dijo perplejo ante mi petición no necesito una cámara necesito más una cuerda y con esa petición implícita volvió a su habitación para recoger sus cosas y me dejó a solas con mi mente destrozada obviamente accedí pero durante las semanas siguientes empecé a aceptar lentamente la extraña posibilidad de que la historia de brian fuera legítima encargué en secreto a algunos amigos íntimos míos que realizaran un análisis de algunos objetos que pedía brian que trajera consigo dos de ellos dejaron de hablarme desde entonces creyendo que era un fraude y el tercero me dijo que se trataba de una broma milagrosa un cuarto me denunció por violación de ética diciendo que había participado claramente en una investigación ilegal sobre clonación no quisieron dar más detalles sobre sus métodos pero afirmaron que el material vegetal que les di era claramente un símil genético de un helecho prehistórico no sé cómo podrían saberlo con certeza pero puede que yo no sea la única con proyectos secretos poco después de esto los padres de brian desaparecieron y lo pusieron bajo mi custodia al principio ni siquiera sospecha nada brian hizo algunos comentarios durante una sesión pero eso fue todo eres real me preguntó sí me lo imaginaba mis padres también eran reales aún no sé por qué no se me ocurrió alarmarme en el fondo sabía que nunca había hecho verdaderos progresos con brian lo que había hecho era apaciguar a un joven con todas las características de la psicopatía incluso cuando hizo muestras de afecto totalmente extrañas y fuera de lo normal a una de las ayudantes de investigación tomándole la mano al azar y diciéndole lo mucho que echaba de menos a sus padres ni una sola vez sospeché que estaba manipulándonos deliberadamente a todos ocurrió a las 3 de la madrugada no se me permite entrar en la clínica en ese momento a nadie se le permite pero no entraría ni aunque alguien me pusiera una maldita pistola en la cabeza estaba durmiendo en el catre de mi despacho cuando me despertó de repente una explosión húmeda después de vestirme salí al pasillo con creciente alarma justo al final del pasillo estaba la habitación de brian con un gran espejo unidireccional donde normalmente estaría profundamente dormido pero cuando salí al pasillo a tientas con los ojos todavía atontados lo único que vi en aquella habitación fue oscuridad con la silueta de la espalda de un niño pequeño apoyada contra el cristal corrí hacia la puerta y la abrí de un tirón gritando mientras un torrente de sangre y vísceras me llegaban hasta los tobillos la empujé para abrirla de todos modos y me deslice hacia el interior que estaba completamente negro el aire estaba húmedo y caliente yo olía a cobre y carne no podía ver nada adentro ni siquiera mis propias manos al volverme hacia la puerta vi a brian con su silueta iluminada por la tenue luz que atravesaba el espejo unidireccional tenía los ojos muy abiertos por el terror y pude oírle mientras hiperventilaba lo que vi momentáneamente reflejado en aquel espejo fue indescriptible aún no puedo explicarlo correctamente incluso ahora no podría hacerlo creo que brian hizo el mejor trabajo como el dios de un insecto de alguna manera lo supe enseguida sus ojos negros como cuencas y su caparazón estriado hablaban de un intelecto extraño y antiguo mi cuerpo por algún instinto evolutivo actuó sin pensar fue como si me repeliera físicamente la visión de aquella cosa surgiendo de la oscuridad extendí la mano y agarré a brian sacándole de su trance en menos de una fracción de segundo sus ojos se fijaron en mí y ambos salimos corriendo de aquella habitación tan rápido que prácticamente me arrastró hasta la mitad del camino bajó atronadoramente las escaleras y yo fui tras él y ambos salimos disparados del edificio donde él se desplomó sobre la acera tras unos segundos en los que recuperó el aliento brian me dijo por fin dije que era bueno escondiéndose yo estaba en estado de shock como 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 nunca tuvo sentido para mí está ahí sin nadie a quien casar y si pudiera venir aquí aquí hay mucha gente para casar sólo necesitaba una forma de pasar por eso nos quería tanto a los niños podemos llevar y traer cosas de qué se trata es el señor tatler dijo brian mirándome como si fuera estúpida sabía que no podía seguir para siempre podía esconderme bien pero no para el resto de mi vida y una vez que todos los demás chicos se habían ido ya no tenía distracciones intenté llevarme a mis padres pero tampoco duraron mucho lo que necesitaba de verdad de verdad era traerlo aquí y tener a alguien que lo distrajera en este lado miré a brian horrorizada le pedí que se sentara conmigo me sorprende que no se diera cuenta le cayó bien creo que por eso me dejó creo que después de todos estos años por fin hemos llegado a un acuerdo esto tiene mucho más sentido puedo estar ahí solo y puedo estar aquí con gente entonces brian me miró con lo que sólo puedo describir como la mirada de un asesino piadoso me alegro de que te haya escapado no creí que fueras tan rápida pero no serás lo bastante rápida ni por mucho tiempo ese es siempre el problema disfruta de la larga casa como me ha sacado de ahí supongo que puedo ayudarte yo me mantendría alejado de los lugares oscuros se le da muy bien esconderse me dijo con una sonrisa sombría me he pasado todo el día siendo interrogada por la policía y otras personas todo ha ido tan rápido que ni siquiera puedo procesarlo todo ahora que me han dejado en paz he pasado cada segundo de las dos últimas horas investigando sobre este asunto encuentro referencias algunas antiguas que quizá tengan algún sentido no lo sé solo sé que estoy sola en mi casa y está oscureciendo y cuando miro fuera Jesús que bien se esconde y con esta espantosa revelación llega el final de nuestra historia amigos que les puedo decir esta historia realmente te deja la piel de gallina el descubrir los horrores de ese mundo paralelo y la terrible verdad detrás del señor Tatler sin duda te pondrá la mente a volar espero que les haya encantado tanto como a mí contárselas ¿se atreverían a enfrentar a semejante criatura? yo no por favor si quieren recibir más relatos tétricos no duden en suscribirse a nuestro canal más terror MX y activar las notificaciones también sería genial que compartieran este video con sus amigos para que se estremezcan como nosotros y por supuesto no olviden dejarnos un like que nos ayuda muchísimo ¿se atreverían a adivinar qué es realmente el señor Tatler? compártenos tus teorías más aterradoras en los comentarios que la obscuridad te guíe pero no te consuma ah y recuerda no tengas miedo de eso que no puedes ver pero está ahí detrás de ti no te consumen no te consumen porque no te consumen no te consumen no te consumen Gracias por ver el video.